Sonata de mi alma Sonata de mi alma Sonata de mi alma Sonata de mi alma Pero no me la sé Ok, y ahora Pero no te toco una vez, no acabas de tocar Y entonces te voy a dar un reto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video